La temperatura en Lima 26 grados, Tacna 24, Pasco 24 grados, 11 de la mañana y 4 minutos. En una intervención conjunta, la Contraloría, la Fiscalía y la Policía Nacional desplegaron un operativo en 11 entidades públicas ubicadas en 5 regiones del país, a fin de incautar información y archivos digitales sobre nuevos casos de presuntos pagos fantasmas. En declaraciones para exitosa, el alcalde de Halcón, John Barrera, estimó que la limpieza de las 12 playas contaminadas por el petróleo de la refinería La Pampilla demorará alrededor de tres semanas. Bien, nosotros ayer hemos hecho un monitoreo con los pescadores, que son los que más salen de mar, ¿no? Y más o menos creemos que en tres semanas, si es que la mar mueve y también nos ayuda a una nueva corriente, en tres semanas podríamos tener la playa recuperada. Pero para ello se requiere de más personal. ¿Por qué? Porque la marea constantemente está agotando. Eso hay que recogerlo, si no se impregna luego en las rocas, se impregna en el... Asimismo, el alcalde Barrera cuestionó que no existe el personal suficiente para la limpieza de las 12 playas, por lo que hizo un llamado al gobierno central. Yo quiero llamar la atención al gobierno central para que a través de la Fuerza Armada, un apoyo personal, porque se requiere por lo menos de un millar de personas que viven la playa de manera permanente, con la finalidad de poder recuperar nuevamente las playas, no solamente para el público, no fundamentalmente recuperar el medio ambiente que ha sido dañado, precipitado, y que obviamente va a traer consecuencias negativas en la que merece esta oficina. En el ámbito regional estamos con Wilber Zúñiga desde Arequipa. Adelante, Wilber. Información en vivo desde Arequipa. La Policía Anticorrupción, así como también la Fiscalía, vienen desarrollando un operativo de allanamiento en las oficinas del gobierno regional de Arequipa. Las oficinas que se están siendo allanadas son las oficinas de administración, logística, administración y personal del gobierno regional de Arequipa. También se están allanando las oficinas de la Municipalidad de Majes, exactamente las oficinas de abastecimiento, logística, presupuesto y administración. La Policía habría hecho el seguimiento a una organización criminal denominada Los Incorregibles, los cuales ingresaban al sistema SIAB de diversas municipalidades y gobiernos regionales y con los usuarios y claves de algunos funcionarios de estas sedes de gobierno, realizaban pagos y giros de dinero a favor de ellos. Lo que está por comprobarse es que si los funcionarios con los cuales se ha hecho uso de sus claves y usuarios tenían conocimiento, pues que habrían sido suplantados. El operativo continúa a esa hora de la mañana y se viene recabando información de estas diversas oficinas. Para Exitosa Perú, informó Wilber Zúñiga, en Arequipa 104.9 de la FM. 11 de la mañana y 6 minutos. A continuación, Karina Novoa.